Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Vamos a proceder con el capítulo número 10 del curso básico de GnLinux basándonos en Deya Hoy vamos a continuar viendo unas pequeñas herramientas que vienen incluidas ya con nuestro sistema Esas herramientas son, el comando fint que es lo mismo que el comando locate, sirve para ubicar archivos dentro de nuestro sistema de archivos de nuestro sistema linux el comando date, el comando cult, el comando history el comando time, tar, unzip, unzip el wget y el nmap el comando nmap, pues no lo vamos a ver a profundidad ni quiera lo vamos a ver, ya que es un paquete externo como tal de nuestro sistema linux pero les doy, les digo que el comando nmap es un comando para testeo de servidores o de redes el cual me hace un escaneo de puertos abiertos y cerrados para empezar a hacer auditorías de seguridad informática unas que todo se utiliza para eso o para otro tipo de finalidades como escanear toda la red completa de la compañía ok, empecemos acá nosotros ya estamos dentro de nuestro servidor como ven estamos dentro del directorio root para ahorrar todo lo que se encontremos ahí listo comenzamos con el comando fint comando fint me permite a mi oh, la borré entonces fint me permite a mi buscar un archivo con diferentes opciones ya sea por su tamaño ya sea por su nombre ya sea por mayúscula minúscula extensión etc en esta ocasión solamente vamos a buscar el archivo por su nombre como tal vamos a indicarle que en el directorio actual vamos a buscar el archivo de Sanabria como ven yo acá le indico que por favor me busque utilizando su nombre un archivo que se llama Sanabria pero como vemos si yo le quito la S mayúscula no me va a arrojar absolutamente nada por ende colocamos la I al principio para que ignore las mayúsculas y minúsculas del archivo como tal así que como ven es muy recomendable buscar con iname ya que si nosotros no sabemos como está escrito si están mayúsculas minúsculas etc el automáticamente me lo encontrará el comando locate es muy similar a lo que es el comando type pero a diferencia de este el locate nunca me va a encontrar un archivo recientemente creado por ende yo debo de actualizar la base de datos del comando locate con el comando hitdate y debe vamos a ver locate sanabria y efectivamente ya me encuentro los archivos que están dentro de sanabria este comando locate a diferencia del fin pues que es el locate más limitado y el fin es un poco más extenso con el comando locate tengo resultados más rápido ya que ya dentro de su base de datos ya tiene toda la nomenclatura de los archivos o todos los nombres de los archivos del sistema de directorios de linux entonces por eso en ocasiones encontramos que me responde mucho más rápido continuemos tenemos el comando date el cual pues como verán es un comando una salida algo sencilla cual si yo le escribo automáticamente me dice que la fecha la hora y el año como tal de nuestro sistema pero el date yo lo puedo manipular como yo quiera yo solamente puedo si yo deseo yo solamente puedo mostrar el año ya sea el año corto como ven acá o el año largo como ven acá utilizando estos formatos si utilizo ese formato digamos y utilizamos año yo acá le puedo colocar una raya al piso una raya diagonal una raya normal un guión normalmente se utiliza diagonal digamos month diagonal and die ahí la de cambio que pena bueno como ven yo acá leí los parámetros para que me mostrar la fecha year a ver que me saca acá también que van listo acá ya como ven tenemos un formato que si yo lo imprimo me dice año mes y fecha bueno mes y día entonces si yo quiero hacer eso y le digo hora acá sería tan como ven acá me indica la hora como tal vamos a ver si lo deseo o ver los los segundos esto el comando date por si solo pues como verán no es que sea muy muy bueno o sea no no generaría como que dice un agregado pero utilizando esos formatos que estamos viendo acá podemos como quien dice renombrar archivos hacer un script con fechas etc que utilizarán el comando date por ejemplo yo utilizo mucho lo que es el comando date para cuando yo voy a hacer un backup a cierta a cierta carpeta con un script automático le indico que el nombre de ese archivo va a decir tal nombre con esta nomenclatura que ven acá o sea que me tome la hora la fecha del año que se realizó dicho backup obviamente hay más funcionalidad del comando date si me estimalo es así creo que es con 5 days algo así exactamente aquí yo le puedo indicar cuando fue hace 5 días o sea que fue hace 5 días hace 5 días fue marzo 11 fue un martes como tal obviamente entonces yo puedo colocar 5 years y como ven acá me dice que fue un lunes martes 16 del 2009 pues aplicándole para la para la funcionalidad pues no es mucho en ese sentido entonces vamos a poner esto es Monday dice que el siguiente lunes es un lunes marzo 17 o sea mañana ok sigamos con el comando cald que no tiene nada que ver con calculador ni nada por el estilo hace referencia más que todo a calendario si yo escribo cald automáticamente vamos al calendario de actual del mes actual si yo digo cald 2014 automáticamente todo el calendario del 2014 puedo tener información de calendarios obviamente de otros años etc entonces una de las pues principales funciones yo puedo sacar también el mes y mierda te puedo sacar las diferentes funciones digamos esto no acá utilizas con días ve con con nombres ve con números enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre el 9 que es en septiembre del año 1989 en cual yo nací entonces como ven me muestro el calendario del el calendario 9 o sea septiembre de 1989 utilizando este comando listo vamos comando history comando history me indica cuáles son los comandos que yo he ejecutado en todo nuestro con el usuario root si yo utilizo su soporte creo que es si inscribo history vamos a ver que no tenemos nada de historia pero en el root obviamente si lo tenemos entonces se hace para cuando no me acuerdo un comando y yo solamente como lo llamo ya vemos un comando que la línea 412 me indica que ejecuté el comando hitdate entonces lo voy a llamar con el 412 ven que yo acá coloqué este símbolo antes y la línea en el cual fue ejecutada y obviamente me llamo automáticamente el comando que yo había ejecutado con anterioridad obviamente si yo deseo modificar este comando acá dentro del punto bash rc encontramos bueno acá en este no y tenemos al soporte nano este es nano home soporte punto bash ahí así lo tenemos acá bueno en el archivo bash rc los usuarios normalmente siempre encontramos la configuración del history si yo deseo borrar el history como tal para obviamente para no tener historial de los comandos que se ha ejecutado solamente ejecuto el history y automáticamente cuando lo vuelva a ejecutar ya no tengo como tal un historial escrito listo listo bueno tenemos el comando time el cual me indica cuanto se demora un comando en ejecutar digamos el comando ls se demoro tres segundos utilizar time apete jet y acá como vemos el tiempo que se demoro ejecutando este comando apete hit y dice que el tiempo real fue un mili bueno un segundo con 959 milisegundos como tal en el cual el usuario se demoro un segundo y el sistema se demoro 0.60 milisegundos esa es la función principal del comando time tenemos otros comandos como los que nosotros vemos en este momento que es start un zip los cuales su principal funcionalidad es comprimir y descomprimir archivos que archivos utilizamos con tar normalmente todos los archivos que vienen en código fuente o comprimidos para linux la gran mayoría vienen con tar la forma normal para descomprimir un archivo sería tar z o j según el tipo de comprensión si es gzip o gzip2 la x me indica que es para extraer la b es para verbose o sea para que me hace todo lo que está haciendo y la f es para que me contenga el mismo sistema de archivos entonces vamos a comprimir todo para comprimir utilizamos tar la c para comprimir vamos a utilizarlo como gzip con la z vamos a hacer verbose y vamos a hacer la f para que me contenga todo lo indico le indico cual va a ser esto el nombre del archivo o los archivos no recuerdo bien vamos a ver vamos a ver esto comprimido comprimido punto tar punto gz y los archivos que voy a meter dentro del archivo dentro del archivo comprimido le digo que todo lo directorio home de root y automáticamente me muestra aquí los archivos que he metido fueron estos si verifico el tamaño comprimido y dice que pesa 4k ven para descomprimir ese archivo vamos a borrar todos vamos a borrar rm a errores a flores a frank a rbei a zanahoria solamente queda comprimido un punto tar vamos a descomprimir nuevamente esa información a indicar con tar es decir que si este archivo es gzip lo voy a extraer me muestra lo que va a descomprimir y que mantenga la estructura del directorio y el archivo que llama comprimido punto tar etc lo hago y efectivamente me descomprimió los archivos que están comprimidos listo vamos a utilizar el comando zip que creo que no lo tengo efectivamente vamos a instalar el zip vamos a proceder a instalar el paquete zip que como ven no se demora mucho está un poco ok lo tenemos instalado solamente es indicar zip archivo punto tar bueno acá me indica que ya tenemos el archivo comprimido vamos a hacer una comparación entre ls a l pico doom rayada hs comprimido y archivo como ven pues en este momento están pensando lo mismo voy a borrar todo lo que da errores flores prank arbei sanatoria y vamos a darle un zip al archivo que acabamos de comprimir y bueno acá decimos que yes también me comprimió el archivo comprimido que ya tenía y efectivamente lo acaba de extraer vamos a corroborar y efectivamente me lo acaba de extraer listo bueno tenemos el comando dolujek doluget o dolujet como lo se pueden llamar el cual en realidad es un comando muy poderoso para descargar contenido de sitios web puede descargar los estilos puede descargar archivos puede descargar tipos de archivos del sitio web digamos yo puedo descargar si eso es descargar solamente los html los pdf solamente los videos etc con doluget yo lo puedo hacer ¿cómo lo hago? solamente indicando la url de descarga acá como vemos solamente me descargo el index que no lo veo index.html si yo tengo un archivo para descargar en cierta parte aquí en este momento sinceramente no me acuerdo yo solamente le indicaría el pad completo punto digamos pdf o punto ciba etc ahí como tal yo descargaría absolutamente absolutamente todos los archivos que yo necesite el comando nmap que no lo tengo instalado es un poco pesado en realidad solamente le indico todo el segmento de una red que yo deseo escanear de esta manera más que todo para ver que hosts están vivos en este momento o le puedo indicar los puertos que deseo escanear a cierta IP etc 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 más que todo para hacer una auditoría de seguridad informática bueno hasta el día de eso es todo nos veremos en una próxima ocasión y ya lo que sería si no soy mal con la instalación del entorno gráfico etc o paquetería no es más mi nombre es Franagar Baysanabria no se los olvide de seguir a su JIC en Twitter y en Facebook hacernos cualquier comentario que con mucho gusto nosotros en lo que podamos le estaremos colaborando no siendo más un saludo hasta luego en una próxima ocasión gracias